Hola crack, ¿Quieres conseguir las nuevas XM8 pero no sabes como conseguir diamantes? Pues que crees crack, con esta página TecnoSapp vas a conseguir miles de trucos maravillosos que te van a funcionar para conseguir armas de incubadora como también trajes y también vamos a conseguir este maravilloso cubo mágico para que puedas canjearlo así que que esperas crack, el link estará en la descripción así que entra ya, que esperas crack, vamos Y hola, ¿Qué tal aventureros? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal chamo y si crack, los vemos aquí a los aventureros recorriendo por Miami están a tope crack, están levantándose con una energía muy positiva chamo, recorrieron la ciudad en la jipeta bro, si estuvieron escuchando también Limbo y obviamente la canción, y yo dando vueltas con la jipeta si chamo, la verdad que los aventureros estuvieron, bueno, no pusieron nada en su historia de Instagram pero si Marco, Marco lo colocó y por eso crack, seguramente no todos lo lograron ver pero yo lo traigo aquí para que lo puedan disfrutar y puedan saber que realmente están en Miami porque se decía por ahí que era todo mentira, se decían que los aventureros estaban por Colombia nada más que no querían subir vídeo y bueno chamo, hay que desmentir eso realmente están en Miami, ahí vemos que están recorriendo todo lo que es Miami están escuchando música, están a todo ritmo crack, como decimos acá en Argentina, ATR y nada, le voy a dejar acá ahora para que puedan ver el vídeo original sin mi voz y que puedan disfrutar de este contenido que seguramente no mucho lo estuvieron viendo en Instagram y bueno chamo, antes de dejar el vídeo, quiero que te suscribas si eres nuevo y que actives la campanita, que vamos, vamos, vamos por los 500.000 seguidores en YouTube crack y no olvides dejar un buen like si te gusta este vídeo y ahora si chamo, vamos a verlo el vídeo completo con el sonido distorsionado crack por el copyright ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno chamo, esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado y disfrutado de estas historias que también había puesto Nando y YOLO cracks, pero yo lo vi en las historias de Marco cracks y nada chamo, si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita y si te gustó el vídeo no olvides dejar un buen likeazo y crack, quiero decirte que cualquier momento volverán los sorteos sobre las entradas para ver la serie de YOLO Aventura así que presten mucha atención que en cada vídeo estaré dando noticias ahora sí, nos vemos en una siguiente ocasión ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!